En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Gracias. 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 Pues nos da muchísimo gusto estar aquí en Oaxaca este día en que coincide el nacimiento de un aniversario más del nacimiento del presidente Juárez, el mejor presidente de México, con la entrada de la primavera y estar aquí en Oaxaca, pues es muy satisfactorio, que nos da muchísimo gusto, pero nos da muchísimo gusto estar aquí con el pueblo de Oaxaca. Vamos al acto oficial, formal, engalatado más tarde y luego vamos a regresar a Oaxaca porque que tenemos una reunión de gobernadores de Estados que participan en el programa IMSS-Bienestar, porque, como ustedes saben, tenemos el compromiso de garantizar el derecho a la salud a toda la población. Bueno, que los que no tienen seguridad social, es decir, que no son derechohabientes del seguro, del Issste, puedan ser atendidos, tengan la posibilidad de curarse. De ir a centros de salud a hospitales, que los atiendan buenos médicos, que haya especialistas, que puedan hacerse estudios, desde luego, si lo requieren intervenciones quirúrgicas, que reciban todos los medicamentos, todos, y que la atención en general sea gratuita. Eso es el derecho del pueblo a la salud. Y estamos levantando. Y estamos levantando este sistema de salud pública y vamos avanzando. Y el compromiso es que antes de que termine mi mandato quede este sistema de salud pública funcionando de manera universal en beneficio de todo el pueblo. Entonces, hoy con los gobernadores, gobernadoras, vamos a hacer una evaluación de cómo vamos en cada uno de los estados, cómo está la situación física de cada centro de salud, de cada hospital. En general estamos hablando de más de 11 mil centros de salud en los 23 estados, 400 hospitales, para que tengan todos estos centros de salud, hospitales médicos. Tenemos, en el caso de los centros de salud, que no sólo sea un turno, procurar que haya médicos en las comunidades apartadas, donde hay centros de salud, unidades médicas, los fines de semana, que se puedan ampliar que se puedan ampliar a dos turnos, que tengamos todos los especialistas en hospitales, es todo un desafío. Dicen nuestros adversarios que no vamos a lograrlo, nosotros decimos que sí, aceptamos el reto, el desafío, y nos vamos a dedicar en estos seis meses que nos faltan. Ahora, vamos a estar trabajando con intensidad con este propósito, que no falte ninguna medicina y que no falten los médicos. Y estamos tomando una serie de medidas para lograr que están comprando medicamentos en otros países, porque antes, cuando predominaba la mafia del poder, que tenía el negocio jugoso de la venta de las medicinas, empresas manejadas por políticos influyentes, estaba prohibido que se compraran las medicinas en el extranjero. También tuvimos que cambiar esa ley, tuvimos que cambiar esa ley y ahora podemos afortunadamente comprar los medicamentos en cualquier parte del mundo. Pero así hemos estado venciendo obstáculos y el daño más grave que ocasionaron los neoliberales es que no tenemos los médicos y no tenemos los especialistas que requiere el país, porque durante la aplicación de la política neoliberal, la política neoliberal, cuyo propósito era privatizarlo todo, se dejó de invertir en educación pública. Y empezaron con el pretexto de que era indispensable la excelencia educativa, la calidad educativa, que era la calidad educativa, la educación educativa, la educación educativa y la educación educativa. Y por eso sólo iban a ingresar a las universidades los que pasaran examen de admisión. Claro que todos estamos a favor de la calidad de la enseñanza y de que haya excelencia profesional, Pero fue un pretexto para que si mil estudiantes quisieran ingresar a Medicina sólo tuviesen oportunidad 50 y 950 eran rechazados porque no pasaban el examen y era una gran mentira. No es que no pasaban el examen, no había cupo, no había espacio, hacían 125 preguntas en el examen y definían que sólo iban a pasar los que contestaran bien 123, los que contestaban bien 122 de las 125, que sólo fallaban en tres, ya no tenían acceso. Entonces, no es que no pasaran el examen, es que no había cupo, no había espacio. Como esto lo hicieron por años, no sólo en el nivel de licenciatura para ser médico general, sino también para la especialización, pues imagínense cuántos médicos dejaron de especializarse. Y el resultado es que no tenemos pediatras, no tenemos cardiólogos para atender nuestras necesidades. Y hace dos días hablaba yo que era tanta la enajenación sobre ver la medicina como una actividad lucrativa y no como una actividad humanística, que cuando decidimos entrando al gobierno en 2019, que íbamos a ampliar al doble el número de becas para especialidades, de 9 mil a 19 mil, y también las asociaciones de médicos especialistas me mandaron una carta oponiéndose, porque yo pienso que sintieron de que iba a haber competencia y que entre menos especialistas, mejor para ellos. A ese nivel, con la supuesta justificación de que para tener más becarios en especialidades se requería profesionalismo, mayor preparación científica, si no íbamos a estar preparando gente incapacitada o ineficiente. Como no les hicimos caso, pues se amplió al doble. Bueno, ya este año tenemos la primera generación de especialistas de ese plan que decidimos, y eso nos ayuda, pero de todas maneras hoy que el maestro José Robledo, director del IMSS, va a exponer, estoy seguro que nos van a faltar todavía. También por eso decidimos traer médicos cubanos y también por eso se inconformaron. Otra carta, que cómo iban a venir extranjeros a desplazar a los médicos mexicanos. Pues desde luego que tampoco les hicimos caso y ahora hay 700 médicos cubanos ayudándonos. Y le agradecemos mucho al pueblo de Cuba y al gobierno de Cuba, porque esos médicos están hasta en los pueblos más apartados curando a nuestra gente, y es probable que si nos faltan médicos los vamos a traer de cualquier país del mundo, pero queremos que los centros de salud, los hospitales tengan tengan los médicos, se garantice lo que ya está en la Constitución escrito, pero todavía es letra muerta, el derecho del pueblo a la salud. La salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Entonces, todo eso vamos a ver hoy aquí en Oaxaca y nos da mucho gusto venir a Oaxaca, es como venir a nuestra casa. Y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, es nuestro hermano, nuestro compañero, estamos trabajando de manera coordinada y a él le corresponde, ya le quité todo el tiempo, a él le corresponde a tomar la palabra. Y luego el general Sandoval va a explicar cómo vamos en materia de seguridad en Oaxaca. Gracias, señor Gone. ¡Gracias! Muchas gracias, presidente. Bienvenido nuevamente a Oaxaca. Le damos la bienvenida, como siempre, las y los oaxaqueños. Agradecer también al gabinete que se encuentra con nosotros. Muchas gracias. La Primavera Oaxaqueña lo recibe nuevamente con cariño. Su amor por Oaxaca, por el Oaxaca profundo y la generación de bienestar para los que menos tienen, lo han convertido en uno de los hijos predilectos de nuestro pueblo. Y hoy que conmemoramos el natalicio del mejor presidente de nuestra historia, resulta oportuno señalar que al abrazar los principios y el legado juarista, usted forma parte ya de esta selecta lista de mujeres y hombres que han sabido asumir y responder el llamado de la patria. Con congruencia, dignidad y orgullo, usted ha encabezado el movimiento de transformación nacional y nos legará un país menos injusto y menos desigual. Un país y una república más fuerte y soberana, tal y como la vislumbró el gigante de Guelatao. Por ello, al igual que el presidente Juárez, su herencia perdurará y se albergará en lo más profundo del corazón de todas y todos los oaxaqueños. Y en este sentido, señor presidente, seguimos construyendo mejores condiciones de gobernabilidad y sembramos la semilla de la paz y el bienestar de nuestras comunidades. Trabajamos intensamente todos los días para contribuir al fortalecimiento y contribuir al logro de los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad. Queremos que Oaxaca siga siendo una de las entidades más seguras de nuestro país. Nos comprometimos a bajar la incidencia delictiva en las ocho regiones del estado y hemos tenido avances sustanciales en la lucha contra la violencia de género. De igual manera, sabemos la importancia que usted ha asignado a la transformación del sistema de salud de nuestro país, sanar con dignidad, es un derecho que le fue negado a generaciones enteras. Usted ha expresado su compromiso y voluntad de heredarle a nuestro país un sistema de salud digno y acorde a las necesidades de nuestro pueblo. Cuente usted, presidente, con nosotros para contribuir a cumplir su compromiso de garantizar el ejercicio de derecho a la salud de todas y todos los mexicanos. En Oaxaca hoy recibiremos con mucho agrado a los gobernadores y gobernadoras que forman parte de este esfuerzo conjunto y esperamos que el paso que daremos el día de hoy sea determinante para alcanzar tal objetivo en tiempo y forma. En su libro más reciente, trazó algunas líneas que perfilan el paso de los próximos meses y adelanta la víspera de un adiós. Sin embargo, habiendo tenido la oportunidad de recorrer con usted un largo camino, puedo decirle que si bien el pueblo es siempre el mejor aliado, usted ha sabido ser el mejor aliado de las mayorías históricamente excluidas. Aquellas que desde las comunidades más lejanas y abandonadas se habían convertido en simples espectadores de la historia, al encarnar el máximo principio de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada, su liderazgo y el amplio movimiento que le acompaña han sido determinantes para convertir a esas mismas mayorías en sujetos plenos de derechos y protagonistas de la transformación. Su herencia es la mayor contribución al inicio de una nueva etapa en la vida pública de México. Ya nada ni nadie puede borrar esa página de nuestra historia. Hoy, afortunadamente, en Oaxaca nunca le diremos adiós, las y los oaxaqueños nunca le decimos adiós a quienes llevamos en el corazón. El brillante cierre de la primera etapa de la Cuarta Transformación es sólo el preámbulo del cenit que vendrá con la consolidación del humanismo mexicano. Usted ha puesto en nuestras manos un futuro mejor para las generaciones presentes y futuras de mexicanas y mexicanos. Tenga por seguro que aprovecharemos esta oportunidad como el mejor homenaje que podemos hacerle a su dedicación y amor al pueblo. Usted ha escrito que la autoridad en sentido amplio se adquiere cuando una persona ha desempeñado todos los cargos hasta llegar al más alto. Ahí es cuando se obtiene el mayor grado de respeto y reconocimiento. Pero también la autoridad también es moral y se obtiene cuando alguien se pone al servicio de una causa colectiva y se entiende que los hombres no son nada, los principios lo son todo. Esta es sólo la parte final del primer tramo del camino. Las bases están sentadas, su obra está en marcha, lo mejor está por venir. Muchas gracias, presidente, desde lo más profundo de nuestro corazón y nuestra historia. Gracias por devolverle a nuestro pueblo la dignidad y la esperanza. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad aquí en el estado de Oaxaca. Por favor, adelante. Viene un estado con 570 municipios, 4.13 millones de habitantes. Concentra el 13.2 por ciento de su población en Oaxaca de Juárez, en San Juan Bautista Tustepec y en Juchitán de Zaragoza. Y aquí más adelante vamos a ver cómo la parte delictiva está también concentrada ahí, pero la atención a través de la policía estatal y municipal también está presente en esas áreas. Sobre la asistencia del gobernador a las reuniones de coordinación estatal para la construcción de la paz, el gobernador a partir de la paz, el gobernador a partir de que tomó posesión se han desarrollado 325 sesiones, en el 94 por ciento de ellas, 307, ha estado presente el gobernador, en 15 ha estado un representante y solamente en tres no ha habido alguien que lo represente. Sobre la incidencia delictiva en el estado, podemos observar aquí en la lámina todos los delitos de los que se da seguimiento, todos están hacia la baja, el robo en transportes en el octavo lugar, el secuestro 11 lugar a nivel nacional, homicidios dolosos 12 lugar, trata de personas 16 lugar, extorsiones 22, robo a casa habitación 24, robo de vehículos 27 lugar. Y en delitos de impacto, reunidos todos estos delitos, tiene el 25 lugar a nivel nacional y, como mencioné, hacia la baja. Vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos el robo en transporte, tenemos la información hasta el mes de enero, de conformidad a lo que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en enero solamente presentaron uno. Y ahí vemos en la gráfica cómo se ve esa tendencia hacia la baja. En el secuestro, también un solo secuestro en enero, 11 lugar a nivel nacional, también la tendencia en el mismo sentido hacia la baja. Homicidios dolosos, 70 homicidios en enero, también la tendencia se muestra hacia la baja. La trata de personas, este delito no estuvo presente en enero, tiene el 16 lugar y su tendencia también hacia la baja. Extorsión, nueve delitos de esta naturaleza en enero, su tendencia a la baja, 22 lugar a nivel nacional. Robo a casa habitación, 58 delitos que se presentaron en este mes de enero y está en 24 lugar y la tendencia se identifica de igual manera. El robo de vehículos, 101 robos en enero, la tendencia a la baja, y ahí se observa en las gráficas. En delitos de impacto, tuvo mil 338 delitos en enero, ocupando el estado el 25 lugar a nivel nacional, y como ya hemos venido citando, la tendencia hacia la baja. La cantidad de homicidios dolosos por entidad federativa, considerando desde el inicio de la administración hasta el mes de enero, el estado ocupa el 14 lugar, con 4 mil 376 homicidios, siendo la media 4 mil 459. Y esos homicidios dolosos, calculados por cada 100 mil habitantes, tiene el 12 lugar a nivel nacional, con 106, siendo la media nacional de 124 homicidios. Los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo están concentrados en los municipios de Oaxaca, de Juárez, Oaxuapan, de León, Juchitán, de Zaragoza y San Juan Bautista, Tustepec. Todos estos cuatro engloban el 30 por ciento de estos delitos en el estado. Pero en la siguiente lámina podemos observar cómo ahí está la presencia de la policía, en Oaxaca, en San Juan Bautista, Tustepec, Juchitán, Salina Cruz y Guajuapan, de León. Ahí está concentrada su policía. Y tiene un efectivo total de personal operativo en el estado de tres mil 80. Y policía municipal operativa, cuatro mil 476, para hacer un total de siete mil 556 elementos operativos, es decir, elementos que están directamente desarrollando alguna actividad para generar el beneficio de la seguridad en la ciudadanía. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, el Ejército y Fuerza Aérea tiene un total de cinco mil 615 elementos operativos, la Secretaría de Marina dos mil 369, la Guardia Nacional seis mil 38, para hacer un total de 14 mil 22 elementos de fuerzas de seguridad federales que reunidos con las estatales y municipales hacen un total de 21 mil 578 elementos operativos generando condiciones de seguridad para la población. El despliegue de las coordinaciones de la Guardia Nacional en todo el estado se divide en 15 coordinaciones regionales. También tiene su coordinación estatal aquí en Oaxaca, que coordina todas las acciones de la guardia, pero también la coordinación se hace con todas las demás fuerzas del estado y federales. La construcción de las compañías de la Guardia Nacional, en el 2020 se construyeron siete instalaciones, en Santo Domingo, Sanatepec, Juchitán de Zaragoza, Tehuantepec, Salina Cruz, Xochocotlán, San Pedro, Pochutla y Juquila. En el 21 fueron seis, San Juan Bautista, Tuxtepec, Matías Romero, San Andrés Huaxpal, Tepec, Jutla de Crespo, Putla de Villa de Guerrero y Tlaxiaco. En el 23 construimos Huajuapan de León. Fueron cedidas cinco instalaciones del Ejército a la Guardia Nacional para hacer un total de 19. Tenemos pendientes por iniciar en este año, ya de acuerdo a la instrucción del señor presidente, una que nos había quedado pendiente de Acatlán de Pérez Figueroa. Y en Huatulco también construiremos una coordinación de batallón, una compañía de Guardia Nacional con su unidad habitacional. En cuanto a los recursos federales y estatales asignados al Estado en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se reciben 317.1 millones de pesos. En el Fondo del Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales son tres mil 848.6 millones de pesos. Y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, 33.7 millones de pesos. Los aseguramientos que se han realizado en el Estado a través de la administración resaltan cuatro mil 940 kilogramos de marihuana, 10 mil 628 kilogramos de cocaína, 69 kilogramos de metanfetaminas. Se ha localizado y destruido una pista de aterrizaje, se han detenido mil 811 personas, se han asegurado siete aeronaves, mil 793 vehículos, 19 embarcaciones, 615 armas de fuego, más de 62 mil cartuchos, 14 granadas, 8.8 millones de pesos y 45 mil 238 dólares americanos asegurados a la delincuencia, 259 mil 307 litros de combustible recuperado. En cuanto a alertamientos aéreos y trabajos de inteligencia, aquí en el Estado se han identificado seis trazas irregulares y un trabajo de inteligencia que se desarrolló y que llevó al aseguramiento de seis aeronaves, 800 kilogramos de cocaína, dos vehículos y mil 10 litros de combustible. En cuanto a actividades de búsqueda y rescate, se han presentado siete eventos asistiendo a 105 personas, participando 71 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional. En la aplicación del Plan DN-III, Plan de la Guardia Nacional y Plan Marina, han existido 546 participaciones de estas fuerzas asistiendo, beneficiando a 93 mil 105 personas. Los efectivos han sido del Ejército y Fuerza Aérea, 17 mil 654, de la Guardia 463 y de Marina, mil 890. Se han atendido huracanes, lluvias fuertes, sismos, incendios, derrumbes, explosiones, accidentes y derrame de sustancias químicas. También en el corredor interoceánico, este gran proyecto del país, la Secretaría de Marina mantiene una seguridad con mil 950 elementos navales desplegados en 36 destacamentos y bases de operaciones para poder dar la seguridad a todo lo que se está desarrollando ahí, todos los polos de desarrollo que se están generando. También adicional al Plan Marina, la Secretaría de Marina realiza un programa específico de atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso que han logrado atender a 157 comunidades, beneficiando a 142 mil 642 personas. En este programa participan, además de la Secretaría de Marina, el IMSS, la Secretaría de Salud del Estado, también Bienestar y el DIF. Por parte de la situación de seguridad del Estado es toda la información que tenemos. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Pues vamos a las preguntas para que no tardemos mucho, porque tenemos que estar en el atado. Si les parece, alternamos periodismo de Oaxaca y Nacional. Presidente, buenos días. Javier Santiago de ASI Noticias. Hace unos días en Oaxaca ocurrió una tragedia donde más de cinco mil hectáreas fueron consumidas por fuego. ¿El gobierno de la República tiene algún proyecto o un plan para el tema de reforestación en las zonas de aquí de la capital, de la Verde Antequera? Sí, estamos enfrentando incendios. Hoy tratamos este tema en incendios de Oaxaca y en otras partes de la República. Ayer tuvimos tres incendios grandes en Acapulco. Ya fue sofocado el más peligroso, más cerca de la población y se está trabajando en los otros dos. Lo mismo aquí en Oaxaca y en todos. Lo mismo aquí en Oaxaca y en todo el país. Si tenemos el informe de protección civil, ahora vemos cuántos incendios tenemos en todo activos. Sí, ¿y en Oaxaca? Son cuatro de Oaxaca. Cuatro. O sea, sí estamos atendiéndolos, nos están ayudando helicópteros de marina y también hoy se informó que cinco helicópteros de 15, ¿no? De 14. De 14, que van a mantenimiento, se acordó de acuerdo a los mecánicos, a los técnicos, que de esos 14 que les corresponde mantenimiento periódico, van a quedarse cinco precisamente para la atención de incendios, o sea, que pueden seguir sobrevolando en el trabajo de apagar incendios. Entonces, eso lo tratamos el día de hoy y vamos a estar muy pendientes. Pero esa es la situación del reporte de hoy por la mañana. Presidente, buenos días. Pedro Villicaña, el periódico Lo Universal. Presidente, preguntarle, hoy publicamos que el delito de extorsión está llegando también a las ONGs. ¿Usted en el Gabinete de Seguridad tiene algún reporte sobre este delito? No, pero creo que aquí está la secretaria de Seguridad, quien nos informe sobre esto. Sí, con su permiso, presidente. Buenos días. No tenemos un informe sobre extorsión a organizaciones, pero si hay alguna que requiera la atención del Gabinete de Seguridad, con mucho gusto los podemos atender. Ya nos hubiera a nosotros dado algo, las quejas que hubiéramos recibido al momento no, no es así, pero estamos en toda la disposición de atenderlos como hacemos. Ahora, lo que sí tenemos ahora es la iniciativa presidencial que se envió al Congreso, a la Cámara de Diputados, para que el delito de extorsión sea agravado, sea considerado un delito grave, porque actualmente la legislación no contempla este delito y tenemos la problemática en todo el país de que a veces cuando la policía o las Fuerzas Armadas detienen a un extorsionador, este sale inmediatamente en libertad. Entonces, se ha pedido al Congreso por parte del señor presidente en esta iniciativa que agraven este delito de manera que haya por parte del Estado mexicano atención y la cárcel para aquellos delincuentes que hacen las diversas modalidades de extorsión. Entonces, pues estamos en la disposición de atenderlo. Sería, presidente. Presidente, también ayer hubo un enfrentamiento en la frontera con Texas, hubo migrantes que se enfrentaron con la Guardia Nacional de Texas. ¿Cómo se perfila esta nueva ley que se aplicó en Estados Unidos contra los migrantes? ¿No consideran en el gabinete que pueda generar alguna crisis en el tema migratorio? No, ya hemos estado opinando sobre eso y aquí está la secretaria de Relaciones Exteriores. Por eso son muy buenas las reuniones del Gabinete de Seguridad. Eso pasa inadvertido, pero nunca en la historia de México, y no creo que en otros países, un gobierno con su gabinete de seguridad que se acuerda lleve a cabo reuniones diarias de seis a siete de la mañana. Ahí se los dejo de tarea. En donde, ya no hablemos de México, todos los días de lunes a viernes, de seis a siete, nosotros recibimos todos los reportes de lo sucedido en el país, de parte de las policías y actuamos. Por ejemplo, el tema de esa ley migratoria de Texas, lo estamos tratando diario, hoy lo tratamos, hoy lo tratamos. Por eso nos va a responder la secretaria de Relaciones Exteriores. Imagínense, una diplomática es un ejemplo para embajadores, cónsules, para todos los que trabajan en el servicio exterior. ¿Cómo es posible que una internacionalista, además, como Alicia Bárcena, que estuvo en los más altos niveles, en la ONU, directora de la Cepal, una profesional de la economía, de la política, de la política exterior, se levante a las cinco de la mañana, cuatro y media, todos los días y además venir con mucho entusiasmo, con deseos de enfrentar problemas, resolver problemas, gobernar es velar, es estar sirviendo, estar pendientes de los demás, de los ciudadanos, esa es nuestra función, decía Morelos, siervos de la nación, servidores públicos. Me gusta más la expresión, servidor público que funcionario público, es mejor, servidor público. A ver, Alicia. Gracias, presidente. Gracias, de verdad, presidente, y para mí es un verdadero honor asistir todos los días a las seis de la mañana, porque me parece que efectivamente es un acto inédito en el mundo. Y a su pregunta, México está actuando con mucha firmeza por instrucciones del señor presidente. Primero, nosotros vamos a proteger en primer lugar a nuestros connacionales y tenemos 11 consulados en Texas que tienen instrucciones precisas para brindar protección, apoyo, orientación en caso de que se enfrenten a algún problema. Y para ello nosotros hemos puesto a disposición un sistema de apoyo legal. Cualquier persona que empiece a tener ya algún problema, ahí estamos. Segundo, hay mucha confusión, porque esta ley no ha entrado aún en vigor, porque hay una discusión en la Corte de Apelaciones donde hay tres jueces, uno a favor, otro en contra y una que no se ha pronunciado y va a haber una audiencia el 3 de abril donde se va a tomar la decisión final. Ahí nosotros mandamos una cosa que se llama Amicus Curai, Amigos de la Corte, donde estamos poniendo nuestra defensa y más bien los puntos de vista de México. ¿Cuántos mexicanos hay en Texas? El 26 por ciento de la población de Texas es de origen o mexicanos. Es muy fuerte. Y también la contribución que hacemos a la economía de Texas. Algo que yo creo que es inédito para nuestro país es que se ha logrado un consenso político. Todas las fuerzas políticas, los legisladores, los partidos políticos, los candidatos, el gabinete, estamos actuando todos en conjunto contra esta ley injusta, discriminatoria. Y nunca creo habíamos logrado una coordinación en el gabinete tan profunda con Gobernación, con Seguridad, con Sedena, con Semar, todos juntos actuando para que cuando se presente un hecho como el que usted menciona en la frontera estemos preparados, preparados para poder tener un mayor control en lo que se refiere a los pasos fronterizos, evitar este tipo de enfrentamientos, proteger a los nuestros. Y desde luego yo creo que algo fundamental, y con esto cierro, esta ley es profundamente inconstitucional, porque el tema migratorio en Estados Unidos es federal, igual que nosotros. Entonces, no vamos a permitir ninguna acción del estado de Texas, ni las autoridades, ni los policías, ni nadie que actúe en materia migratoria a nivel estatal o de los condados. Esto es una materia federal y para nosotros también. Así es que estamos ahí. Gracias por la confianza del señor presidente. Estamos muy atentos, cada minuto estamos realmente viendo qué pasa con nuestros connacionales, sobre todo con los mexicanos. Muchas gracias. Presidente, y también si tiene algún avance sobre el caso Ayotzinapa, el diálogo con los padres que piden una reunión con usted, si hay algún avance que nos pudiera dar. Sí, vamos a dialogar. Estamos esperando que nos den sus puntos de vista acerca del planteamiento que les hice, de que quiero hablar con ellos sin los abogados y sin sus asesores de las organizaciones que les hice, supuestamente de defensa de derechos humanos. Quiero hablar con ellos. Ellos son gentes mayores, muy conscientes. Y quiero darles información, que estoy seguro no les han proporcionado sus abogados y sus asesores. Quiero que conozcan lo que ha venido sucediendo con la investigación. No tienen por qué terminar creyéndome, lo único que deseo es que ellos conozcan mi punto de vista. Y desde luego garantizarles que estamos buscando a los jóvenes intensamente, como nunca, y que tenemos avances en la búsqueda, y que por eso también sentimos que hay mucha hostilidad de los abogados y de las organizaciones de derechos humanos vinculadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de Estados Unidos, y que hay intereses políticos, mejor dicho politiqueros, que están utilizando este lamentable caso para sacar ventajas. No van a sacar absolutamente nada, pero hay gente que no quiere realmente que se haga justicia. Hay gente que vive de administrar conflictos, saca provecho del dolor humano, farsantes. Entonces, queremos poner todo esto en claro, quiero hablar con ellos. Si ellos dicen no, tienen que estar nuestros abogados, tienen que estar los de Derechos Humanos, pues entonces también dialogamos, pero quiero pedirles a ver si cuando menos en la primera reunión lo hacemos como se los estoy proponiendo, si no lo consideramos de manera, de todas maneras los voy a recibir, de todas formas los voy a recibir, estoy esperando tiempo para que avancemos más, porque como hay intereses no necesariamente buenos, sino gente que lo que busca es que demos mal y que no encontremos a los muchachos. Y como también ya saben que andamos trabajando y que vamos avanzando, están queriendo ponernos obstáculos. Por eso las provocaciones se han intensificado, nada más que nosotros ya llevamos muchos años, décadas, evadiendo el acoso, no cayendo en trampas, evitando provocaciones. Entonces, nuestra lucha ha sido, es y será siempre pacífica. Entonces, esa es la respuesta. Presidente, y siguiendo el tema de desaparecidos, en esta semana, el lunes, el martes se presentó en Palacio Nacional Ceci Flores, una madre buscadora en Sonora, quería reunirse con usted, quiere reunirse con usted, llevaba una pala con la que dice que busca a sus hijos. Sí, pero con muchísimo respeto le digo que la voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo. Hay un plan de buscar a desaparecidos, todo el gobierno estamos trabajando en eso, ya hemos encontrado a miles de desaparecidos. Acabamos. Acabamos de informar hace… Más de 20 mil. Pero ¿cuándo informamos? El lunes. 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 Se vuelven feministas, se vuelven defensores de los derechos humanos, se vuelven ambientalistas, De acuerdo a lo que les conviene, todo mundo sabe que tenemos con ellos diferencias, porque son dos proyectos de nación distintos y contrapuestos. Se habla de guerra sucia en contra de nosotros, no sólo se habla, ojalá y se quedaran en la teoría, sino llevan a la práctica la guerra sucia, tienen el control más que nunca guerra, de los medios de información, que son en su mayoría medios de manipulación, como el universal, con todo respeto, y no es contigo, ya ni siquiera es con Juan Francisco, que hasta le mando un abrazo, que ya está grande como yo, son los que se quedaron ahí. Sí, pero como es temporada electoral, pues son muy jugosos los convenios de publicidad, general. Está demostrado que se están gastando millones de pesos en las guerras sucias. Entonces, nada más en esto de AMLO, presidente narco, ya llevan millones de menciones, ya está en los primeros lugares en China y en la India, en toda América Latina. Entonces, pues por eso, por lo que me preguntas de la señora, no sé si fue ella la que estuvo en España con el rey, porque hubo una señora buscadora que fue premiada, ella, porque van a acusarme allá con el rey de España, con el único que no me van a acusar es con el papa Francisco Jorge, o a lo mejor van pero no les hace caso el papa Francisco porque es al dirigente político religioso que más admiro, porque es consecuente, porque está a favor de los pobres, no está a favor de los potentados, porque hay dirigentes políticos y religiosos que en vez de estar a favor del lo humilde, del pobre, están con los de arriba y es un doble discurso, una doble moral, que en esencia eso se llama hipocresía, pero el papa Francisco sí es un hombre consecuente. El rey de España recibe a todos los que van a quejarse. El rey de España recibió o habló con el presidente de la Coparmex, que es una organización supuestamente de empresarios, pero está vinculada a un partido político, que como no puedo decir cuál, porque si no me castigan, me censuran. Pero no hay buena relación con el rey de España, ¿por qué? Por dos razones. Una, que antes las empresas españolas, no todas, pero algunas, hacían lo que querían en México. El presidente que ostentaba el cargo, Felipe Calderón, tenía una empresa española como predilecta, Repsol, y le daba contratos jugosísimos. Le dio un contrato para compra de gas. En España no hay gas, pero les dio el contrato para que como intermediarios compraran el gas en el Perú y lo trajeran a México, un contrato de 26 mil millones de dólares sin licitar. Luego incumplieron el contrato y no hubo ninguna penalidad. A esa misma empresa española, Repsol, le vendieron acciones que Pemex tenía en Repsol a precios bajos. Es decir, a una cantidad menor de lo que valían las acciones de Pemex durante el gobierno de Calderón. Luego le dieron un contrato a Repsol porque supuestamente iban a sacar más gas del que sacaba Pemex en la cuenca de Burgos, allá en Tamaulipas. Se llevaron muchísimo dinero, no sacaron más gas y abusaron. No hay buen negocio para Repsol, mal negocio para la hacienda pública. Ese era Repsol, otra empresa sí también preferida, española de Calderón, Iberdrola, al grado de que cuando termina Calderón de usurpar la presidencia, se lo llevan a trabajar a Repsol como miembro del consejo de administración de Repsol, al que había desempeñado el cargo de presidente de México, lo convierten en su empleado. Con Elicio Peña lo mismo, otra empresa, OHL, todas las autopistas del Estado de México concesionadas a OHL. ¿Dónde están viviendo ahora? Con todo respeto, el licenciado Peña, Calderón, Salinas de Gortari, los tres en España. Entonces, al rey de España eso no le gusta porque ya no hay ninguna empresa consentida. Y lo otro que seguramente le molestó es de que le pedimos de manera muy respetuosa que se ofreciera disculpas, porque nosotros íbamos a hacer lo mismo. Y ya lo hicimos a las comunidades indígenas por todos los abusos que se cometieron durante la conquista y la colonización. Ni en vez de actuar con humildad se inconformaron, mandaron a sus voceros a atacarnos. Entonces, como hay pausa, no están rotas las relaciones, porque además quiero aclarar, nosotros le tenemos mucho respeto al pueblo español. Y una cosa es el gobierno de España y su monarquía, y otra cosa es el pueblo de España. Entonces, si me dicen que la señora… ¿Sí fue ella? Otra señora. Fue el grupo de Jalisco, ella fue a Washington, a la Casa Blanca. Pero de todas maneras lo vamos a recibir, nada más que pase. Ya faltan dos meses, ya falta poco, porque ahora todo, todo, todo. Si vemos tu periódico, no lo he visto, pero no lo pones, estoy seguro que todo es política electoral y todo en contra de nosotros. Ahí está, porque preguntas, extorsión al crimen a organizaciones no gubernamentales. Entonces, sinceramente no hemos recibido una sola queja y todos los días vemos eso, pero es la de ocho, la del universal. Otra confrontación crece entre AMLO y Salinas Pleo por impuestos. Pues no, no crece, se está ventilando un asunto de interés público. No hay ningún problema, sólo aclarar, no es un asunto personal, es que todos tenemos la obligación de contribuir y antes los de arriba no pagaban impuestos. Es una cosa increíble, increíble, como también es increíble que los medios de información no hablaran de este asunto, increíble, porque no estamos tratando de que los del sector informal de la economía no pagaban impuestos no pagaban impuestos no pagaban impuestos. Eso sí estaba todos los días en los medios. Qué barbaridad. El problema fiscal de México es que los ambulantes, los que se buscan la vida como pueden, sobre todo los que salieron adelante en los peores momentos de la economía en México, así como los que ayer tomaron, tomaron la decisión de irse del país a buscarse la vida a Estados Unidos, que eso nos salvaron. Si no es por la iniciativa de la gente de buscarse la vida en la calle de manera honrada o de irse a buscarse la vida de manera honrada a Estados Unidos, esto hubiese estallado. Entonces, increíble que no se hablara de que los de arriba no pagaban impuestos. O estoy diciendo aquí una mentira. ¿Quién sabía o cuántos mexicanos sabían que los de mero arriba, los bancos más fuertes, las empresas? Imaginen cualquiera, para no mencionar. ¿Ya imaginaron una empresa grande, 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 grande? Pues esa empresa que imaginaron no pagaba impuestos. Entonces, una gran injusticia. Entonces, como se está corrigiendo esto, pues se presentan estos casos. Yo les voy… ayer me acordaba, porque hay muchas cosas, ya por el post-COVID y por la edad, ya ven que dicen que ya estoy chocheando y que soy… dicen mis adversarios, viejo huango, sí, 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 viejo, sí, huango, ¿no? Pero me estaba yo acordando, me estaba yo acordando que al inicio, cuando iniciamos quedó muy claro, no van a haber privilegios fiscales, siempre ha sido nuestra lucha, eso es corrupción, no van a haber privilegios fiscales, siempre. Lo tengo escrito en varios libros y recuerdo que no sé si la licenciada Olga o Adán o Raquel, que era del SAT, me informaron de que dos periodistas –los voy a mencionar– le debían al fisco, porque sus contadores habían hecho mal las cuentas. Eso ya va para cinco años, es la primera vez que lo digo. Creo que uno era Ciro Gómez Leida y otro Joaquín López Doris, puede ser que me equivoque yo en alguno, pero también era otra persona famosa de los medios. Y les dije con toda discreción, vayan a verlo y díganles que sus contadores les hicieron mal las cuentas. Y que deben de ponerse al corriente, que si se ponen al corriente no hay ningún problema. Y los dos respondieron de manera positiva y hasta nos mandaron a agradecer el gesto. Hasta ahora lo estoy diciendo. No era tanto el dinero, pero sí era evidente que tenían una deuda pendiente. Entonces, no es un pleito personal, es que nosotros decidimos no permitir los privilegios fiscales. Incluso por eso se modificó, se reformó el artículo 28 y están prohibidas las condonaciones de impuestos. Esa era una facultad que tenía el presidente. Y me acuerdo que cuando se envió la iniciativa algunos legisladores decían, vamos a ponerle que pueden haber excepciones. Y dije, no, ninguna excepción, se prohíbe la condonación de impuestos, porque por encima de la autoridad presidencial está la Constitución. Y así quedó establecido. Entonces, no es ningún problema personal. El Reforma hoy dice… también se lo vamos a aclarar al Reforma. Tras crítica… Fíjense la mala fe del Reforma. Como criticó Ricardo Salinas, no, eso es lo que está diciendo, le duplicamos la deuda. Es decir, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué el aumento? Porque lo que hay en juicio, lo que tenía guardado el ministro de la Corte, eran 22, 24 mil millones de dólares, que tenía ahí en el cajón, el ministro Aguilar, pero hay otros asuntos. ¿Saben desde cuándo vienen esos casos? Desde Fox. Entonces, cuando se quiere llegar a un arreglo por esos 22, por lo que tenían el cajón guardado, el ministro Aguilar, ya llevaba ocho meses ahí, enlatado, encajonado, se decía antes en el congelador, se había hecho una propuesta de quitar multas, recargos, pero no se tocaba a lo otro, que vamos a decir es más nuevo, porque esto creo que llega, estos 22 mil millones de dólares, llegaban hasta el 18, hasta el 2018, más multas, recargos, intereses y por eso aumentaba. Ahora, cuando planteo que se le había propuesto una reducción legal, lo que la ley nos permite, y que Ricardo rechaza, que dice no, no, sostiene que no debe nada. Entonces, un periodista me hace el cuestionamiento, ¿cómo es que le va a descontar a su amigo Ricardo Salinas? Y hacen una investigación y aparece que con la suma de todos es Álvaro Delgado, ¿no?, sale como 60 y… Pero él no sacaba eso. Pero él no sacaba eso. 67 mil. 67 mil, exactamente, 67 mil. Entonces, viene a la conferencia y dice son 67. Entonces, le pedimos a los técnicos, a los abogados, a los fiscalistas de la Fiscalía, de la Procuraduría Fiscal y del SAT, que nos dijeran cuánto era todo y ya salen los 60 y 3 mil, que eso es. Pero no quiere decir que eso ya sea cosa juzgada. Todo esto está, o la mayor parte de estos juicios están en el Poder Judicial. Y si los nuevos no se acreditan o no hay acuerdo, pues pasan también al Poder Judicial. Pero la jiribilla del Reforma es como crítico, ahí va el doble. Pues no es así, no es de esa manera. Y eso de que AMLO pide pruebas de corrupción es que Ricardo dice que el gobierno es corrupto. Entonces, el que acusa tiene que probar. A ver, ¿dónde está su acusación y su prueba? Porque nosotros no permitimos la corrupción de nadie, o sea, no es nada más la calumnia. Yo llevo años enfrentando la corrupción, años, décadas, pero siempre con pruebas, siempre. Y esto que les hablo de las tranzas durante el gobierno de Calderón con Repsol, presenté las pruebas, incluso hasta denuncias en el Ministerio Público, nada más que las archivaron. Entonces, ese es el asunto, ahora el Universal, como nunca está de opositor, ya le ganó al Reforma. Pero qué bueno, porque ya se están pegando una sacudida. Siempre, desde que nació ese periódico, ha sido un periódico del régimen, es decir, de la mafia del poder, siempre al servicio del dinero. Que yo recuerde, en la etapa postrevolucionaria fue hasta mi paisano, Palavicini, director, fundador. Y ya mi paisano no se había portado bien con el finado Madero, lo había traicionado. Y luego se hablaba de que mi paisano, que llegó a ser diputado constituyente, estaba a favor de la compañía de la compañía El Águila, sí, tú me estás haciendo recordar cosas. El Águila era la empresa petrolera que dominaba antes de la expropiación, que era de un inglés, de un inglés. Entonces, Pearson, muy amigo de Porfirio Díaz, Pearson fue el que hizo como contratista el puerto de Salinacruz y el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz en la época de Porfirio Díaz. Pearson hizo el ferrocarril del Istmo. Pearson recibió miles de hectáreas en concesión para la explotación del petróleo. Pearson creó la empresa El Águila, la primera refinería de Minatitlán, Pearson, y tenía el periódico a su servicio, El Universal. Y lo que dice Jesús, que es cierto, es que todavía El Universal trae El Águila de la compañía El Águila. ¿Por qué no lo pones?, porque si no… Allá está El Águila, pero ese era antes, ahora son opositores, hacen un periodismo muy crítico, muy profesional, muy objetivo, cercano al pueblo, distante al poder. Todo cambia, ¿no? Presidente, ¿no está presionado? ¿A la elección o también sería después? Pues vamos viendo, vamos… Esa sí puede ser antes. Sí, vamos viendo, lo que no quiero es que en estos días que faltan para la elección se use ninguna de estas situaciones lamentables. Esto no quiere decir que no estamos trabajando, estamos trabajando todos los días. sociales. Pero imagínense, en época de elecciones, ahí está, pero no crean que es El Águila real nuestra, es El Águila imperial. Entonces, es eso. Sí, viene del New York Times, el Washington Post, desde luego control remoto de Radio Fórmula, a la salida de la reunión con las mamás y los papás de los jóvenes de Ayotzinapa, El Universal, El Reforma, Proceso, Carmen Aristegui, todos. Entonces, estamos trabajando porque la verdad esa es la enajenación principal en nuestros tiempos, es el amarillismo, el sensacionalismo. Así tienen los premios. El más premiado del mundo es el que vino aquí a calumniarme, un reverendo calumniador. Es el más premiado de los periodistas del mundo. Claro, como ya lo he dicho muchas veces y lo tengo que seguir repitiendo, siempre, siempre, dos cosas. Primero, no confundir a los periodistas, camarógrafos, trabajadores de los medios con los dueños de los medios. Eso es lo primero, porque ¿qué tienen que ver los dueños con un periodista? Primero, estamos hablando de estos medios mercenarios, ahí hay diferencias. Y lo otro es que hay honrosas excepciones en el periodismo, en los medios, pocos pero mejores. No se puede generalizar. Presidente, está pendiente la segunda etapa de la entrega de recursos a 32 municipios afectados por el Marcaña Gata. Se había comentado que sería en enero esa entrega. ¿Podríamos informarnos? Porque estamos con ese pendiente. Yo soy de uno de los municipios afectados. ¿Cuándo sería esa entrega? Ya vamos a entregar. El gobernador con Ariana Montiel. ¿Van a hacer…? ¿Ya se pusieron de acuerdo? ¿Por qué no les explicas? Van a hacer una gira… A ver, les informamos. Cuando lo del huracán Agata tomamos la decisión de ayudar, creo que a 31 municipios de la región. Se decidió entregarles apoyos a los gobiernos municipales y se les entregó, creo que ya van dos entregas. Sí, pero habíamos quedado que en mayo, ese era el mes, pero todavía estamos en marzo. Pero de todas maneras ya me lo plantearon, o sea, que por cierto es importante que la gente lo sepa, que se les entregaron los fondos a las autoridades y todos, sólo un caso, lo aplicaron muy bien con sus asambleas y les ayudó bastante. Y en la última reunión que tuvimos quedamos en entregarles esta otra cantidad y ya me lo plantearon y ya di instrucciones a Ariana que se pusiera en comunicación con el gobernador, que la vez pasada ellos hicieron primero un recorrido para ver cómo estaban aplicando los fondos. Y todos cumplieron. ¿Y el llamado a meterlo junto a la Ruta? Sí. Sí. Entonces, van a ir a los 31 municipios y yo voy, quedamos en mayo, me acuerdo bien de eso, y ya les vamos a entregar lo que les corresponde. Bueno, pero ya vamos acá. Presidente, muy buenos días. Bienvenido nuevamente a Oaxaca, señor gobernador. Secretarias, secretarios, muy buenos días. Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros El Reloj. Presidente, en Oaxaca se sigue viviendo el tema de la migración de los países del sur. Y preguntarle, presidente, si ha habido algún acuerdo con presidentes como el de Venezuela, como el de Ecuador, como el de Haití y Nicaragua, me parece que son los principales lugares de donde llegan migrantes a todo el país, pero principalmente a Oaxaca, presidente de la República. Estamos trabajando en eso. Hay un plan migratorio que lo aplicamos constantemente. Primero, todo lo que tiene que ver con la contención, porque aún con las protestas que puedan presentarse en el sureste, del Istmo a Ciudad Hidalgo, y agradecerle mucho a las comunidades de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, el que podamos nosotros tener albergues en el sureste es al mismo tiempo una acción de protección de migrantes, a la policía. Porque muchos no saben, los engañan los traficantes de personas y la travesía hacia el norte es muy riesgosa, muchos accidentes en los que pierden la vida, muchos muchos abusos, secuestros y asesinatos, sobre todo más en el norte. Entonces, estamos trabajando en eso y tenemos un plan que lo puedes poner en lo general, lo que lo que les estamos proponiendo nosotros al gobierno de Estados Unidos. Y hemos ido avanzando en algunas cosas, en otros no, pero todo esto lo aplicamos y nos ayuda la Guardia Nacional y nos ayuda Marina y nos ayuda la Secretaría de la Defensa, inmigración, los estados, nos ayuda el gobierno del estado de Oaxaca, de Chiapas, Tabasco, Veracruz. Nos reunimos periódicamente. ¿Hay algún plan para arraigarlos en sus países? Aquí está. Lo primero que le estamos planteando, regularización de los mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos y de jóvenes que también trabajan y estudian en Estados Unidos. Eso es lo primero, con todo respeto. Entonces, si esto lo ponen por escrito, esto y otras cosas, pero esto si lo ponen por escrito los candidatos de los partidos, tanto el candidato del Partido Republicano como el candidato del Partido Demócrata, ese día les vamos a hacer un reconocimiento en Palacio Nacional. No va a ser una mañanera, va a ser una semana de mañanera para que se enteren nuestros paisanos de que… ¿qué candidato?, porque nada de demagogia, nada de ofrecimientos en abstracto, queremos hechos. Entonces, si hay un candidato que diga me comprometo a impulsar la regularización de migrantes mexicanos que llevan más de cinco años viviendo, trabajando honradamente en Estados Unidos, nosotros lo vamos a reconocer. Y van a tener el respaldo de los cerca de 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, porque ¿saben cuál es la situación en Estados Unidos? Ayer vi un reporte, una estadística de esta página que da datos, para que vean lo que significa. Y no sólo México, sino también de otros países, hermanos, se puede hablar de hispanos, de origen hispano, en general, que están en Estados Unidos. Pero ya son 56 millones de mexicanos, pero ya son 56 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y los hispanos lo van a agradecer si hay un candidato que diga nosotros vamos a atenderlos. Y el gobierno de México va a reconocer también ese gesto, en vez de los que están proponiendo encarcelarlos y los que ponen alambradas, en vez de eso, si hay un compromiso de este tipo, yo estoy seguro que le va a ir muy bien en la elección a quien asuma esa postura, humanista y que aclare, porque tienen los medios de allá, porque también es lo mismo, y a veces hasta peor, los medios manipulan en Estados Unidos y le hacen creer al ciudadano de Estados Unidos que los migrantes son los que llevan la droga a Estados Unidos. Se hacen encuestas y hasta el 60, 70 por ciento de los ciudadanos de Estados Unidos cuando se les pregunta ¿Tú crees que los migrantes? ¿Tú crees que los migrantes son los que introducen la droga? Dicen sí. Cuando es falso, el migrante va a buscarse la vida, va a trabajar, se va por necesidad de su lugar de origen. No tienes el dato, porque esto a veces en Estados Unidos se desconoce, no se dimensiona que hay sólo mexicanos, 40 millones en Estados Unidos. No son buenas las comparaciones, pero Canadá, que es un gran país, tiene 38 millones de habitantes. Miren, los que hablan español, no me voy a poner yo a interpretar, porque a traducir, no vaya a ser que me equivoque. Pero 130 millones de mexicanos, o sea, nuestro país, el segundo país donde hablan más castellano, Estados Unidos, 56.7 millones, el tercer país, Colombia, 51.6, España, 47.6, Argentina, 46, Perú, 33, Venezuela, 33. Chile, Chile, 19, Guatemala, 17, Ecuador, 16. Vuelvo a poner los 10 puntos. Entonces, ese es el primero. El segundo es un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, lo que estás planteando. Ya dicen, es mucho, les decimos, ¿cuánto están enviando a Ucrania para la guerra? Y esto ayudaría mucho a atender el problema, las causas del problema. En los países pobres de América Latina, del Caribe, lo que está sucediendo, que es muy lamentable, en Haití y en otros países. ¿Y quién pondría este dinero de 20 mil millones de dólares? Pues estamos proponiendo que sea una aportación del gobierno de Estados Unidos. Ya ellos, en un tiempo cuando gobernaba el presidente Kennedy, crearon un plan que le llamaron Alianza para el Progreso. Y por ahí debo detener el dato, fue una cantidad parecida, pero desde el presidente Kennedy no apoyan en nada. O sostienen que apoyan con las llamadas organizaciones no gubernamentales, ¿saben quién recibe apoyo, por ejemplo, de Estados Unidos? Porque lo consideran como parte de una organización no gubernamental. ¿Mexicanos primero? Bueno, mexicanos a favor de la corrupción, esos reciben dinero. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de programas para el desarrollo. Nosotros ayudamos a Guatemala, a El Salvador, a Belice, a Cuba, estamos ayudando. Con ese propósito, los programas Sembrando Vida, que se aplican aquí en Oaxaca o en Chiapas, se aplican en Guatemala, se aplican en El Salvador, se aplican en Honduras, se aplican en Cuba. Y tenemos probado que donde se llegan a cabo esos programas, la gente resuelve no emigrar. Entonces, los hemos estado convenciendo a los del gobierno de Estados Unidos que esta es la opción, la alternativa, la más eficaz y la más humana. Luego, pues suspender las sanciones, Venezuela, Cuba, porque si vemos, Alicia debe de tener, ustedes deben de tener nada más cuántos venezolanos, cuántos cubanos. Y son muchos los que pasan por México. Entonces, estamos nosotros en contra del bloqueo por cuestiones fundamentalmente humanitarias, también por cuestiones políticas. Ningún país está autorizado, ningún gobierno a bloquear a otro país, eso es contrario al derecho internacional. Ni en el medioevo se aplicaban esas políticas y se perjudica a la gente. Y la estrategia es que se bloquee a Cuba para que el pueblo de Cuba se revele en contra de su gobierno, que por hambre, por necesidad se revele en contra del gobierno. Eso es una infamia, eso es injerencismo vil. Entonces, estamos planteando en los puntos tres y cuatro que haya diálogo, que se busque una salida negociada. Con el presidente Obama se avanzó en el caso de Cuba, él fue a Cuba, pero luego marcha atrás. Y en Estados Unidos hay un grupo de políticos cubanos muy fuertes, muy fuertes, que son los que se niegan a que se llegue a un acuerdo. Y no les importa que sufra el pueblo de Cuba, porque a ellos les va bien en lo económico, en lo político. Trafican pues con el dolor de sus hermanos cubanos, los políticos de Cuba, de Estados Unidos. Casi todos. Lo otro, el punto cinco, es que el presidente Biden logró un sistema muy bueno para que el que quiera ir a Estados Unidos pueda hacer sus trámites llenando requisitos y le dan oportunidad de ir a Estados Unidos por primera vez, porque no había ningún camino legal. Entonces, queremos que eso se amplíe. Sí, aparte, ese es un punto de Alicia, que tiene toda la razón, que subrayemos que los mexicanos que trabajan en Estados Unidos contribuyen al desarrollo de esa gran nación. Bastaría decir que esa gran nación, que es Estados Unidos, se hizo con migrantes. A ver, explícalo. Sí, porque con cifras se puede mostrar que los mexicanos no somos delincuentes, que estamos contribuyendo con 324 mil millones de dólares al año a la economía de Estados Unidos, que es más alto que el PIB de Colombia, que el mexicano paga 1.38 dólares por cada de impuestos, digamos, si lo hacemos en números unitarios, en tanto que el estadounidense paga 0.69 centavos. Nuestros mexicanos están pagando impuestos en Estados Unidos, aunque sean indocumentados. Y de cada 10 trabajadores agrícolas, siete son mexicanos, siete. Y los mexicanos nos mandan 63 mil millones de dólares en remesas a México, a sus familias, lo hacen para apoyar a sus familias. Pero estos 63 mil millones representan sólo el 18 por ciento de sus ingresos, o sea, el 82 por ciento restante se queda en la economía de Estados Unidos. Y nosotros hacemos una aportación de 265 mil millones de dólares en reinversión en Estados Unidos. O sea, estos son nuestros migrantes, estos son nuestros mexicanos. Y si pones la anterior, mostramos las cifras que dio el señor presidente. Tenemos 37.3 millones de mexicanos en Estados Unidos, 26.7 que son de primera, segunda y tercera generación, 10.6 nacidos en México. Y esto es lo que el presidente señala, 5.3 millones indocumentados que queremos que sean regularizados. Eso, señor presidente. Y ahorita van a poner la lámina de las nacionalidades. ¿Cuántas están entrando a México? Presidente, ¿hay algún acuerdo de apoyo, así como anunció usted, para Centroamérica con Venezuela, mejor del programa Sembrando Vida?, porque el principal flujo de migrantes y historias dramáticas que vivimos en el estado de Oaxaca por paso de migrantes y que la verdad las comunidades pequeñas ya no aguantan mantener tanto migrante, pues es precisamente de migrantes venezolanos. Sí, estamos trabajando con ellos. Los Estados Unidos acaba de llegarse a un acuerdo, aquí está, mira, de los principales países de migrantes que pasan por México. Estados Unidos ha ido bajando, hemos tenido situaciones muy difíciles, pero si se ve, es Cuba que ha bajado menos, Haití, ese es el promedio diario, seis mil seiscientos sesenta y siete. Hemos bajado bastante, pero… y nos han ayudado los programas. ¿Por qué no les platicas, Alicia, de los acuerdos con Venezuela? Yo les adelanto algo. Nosotros tenemos relaciones con todos los gobiernos y en esto procuramos que haya cooperación, porque todos pasan por nuestro territorio. nosotros hemos logrado aquí reducir el flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos, porque hay trabajo, que hay posibilidades de empleo, pero hay países que tienen situaciones muy difíciles. ¿Por qué no platicas lo de Venezuela? Es muy importante. Acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país, porque realmente es muy importante. No podemos con estas cantidades. Pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida. Entonces, ya tenemos un monto que le estamos ya dando a los migrantes que regresan a Venezuela. Les damos una tarjeta, en realidad, para que se incorporen a un programa que, digamos, no es Jóvenes Construyendo el Futuro exactamente, pero es un programa de bienestar. Y lo que estamos haciendo son pactos con las empresas. Ya tenemos un acuerdo con Polar, que es una empresa venezolana, con PDVSA, con empresas mexicanas, Bimbo, FEMSA, que están actuando en Venezuela, para que los reciban, les den empleo. Nosotros les damos seis meses de un estipendo de… es más o menos 110 dólares al mes, que es una maravilla para ellos. Y entonces hay un estímulo para que regresen. Hemos logrado ya repatriar a una cantidad muy importante de venezolanos y lo estamos haciendo cada semana con el apoyo de Gobernación. Esto es muy importante porque estamos actuando en conjunto con Gobernación. Y lo mismo hacemos en retorno a Guatemala, Honduras. Ahora estamos haciendo un convenio ya con Colombia, porque es otra nacionalidad que ha aumentado mucho, y con Ecuador para poder retornarlos a sus países con estos programas. Entonces, el programa de atender las causas, como usted ha mencionado, en sus países de origen, este es un proyecto para apoyar a los retornados a que retornen y ya no vuelvan a migrar, se queden ahí, que les podamos ayudar. Y, por otra parte, también tenemos estos convenios ya con estos países y también hemos hecho un pacto con 50 empresas mexicanas en México, TENT, que nos van a dar 10 mil empleos para los migrantes que se van quedando en México. Y en Oaxaca, señor presidente, y en Chiapas estamos reconstruyendo un gran albergue en Huizla para que no pase lo que usted dice, que no estén en las calles, que no estén… y ahí les vamos a dar oportunidades de empleo, de seguridad social, apoyo de manera humanitaria. Muy bien, vamos. Presidente, mi segunda pregunta. El tema de los ATPs a nivel nacional, asesores técnicos pedagógicos, 2 mil 500 maestros a nivel nacional que quedaron en el limbo, es decir, ya no son docentes, pero tampoco tienen la clave, ellos llaman ATPs, asesor técnico pedagógico, están 2 mil 500 maestros que no tienen ni la clave, menos aún tienen el ingreso económico que deben de tener. Ya lo han platicado creo personalmente con usted, pero temen que se concluya su sexenio y que no puedan tener una solución a su situación laboral. Bueno, estamos viendo todo lo relacionado con los maestros de Oaxaca. Me reuní, nos reunimos hace ocho días con los dirigentes de la coordinadora de Oaxaca en Palacio Nacional y quedamos en volvernos a reunir el próximo lunes, este, y ya nos presentaron un pliego de demandas, un pliego petitorio y estamos resolviendo sus peticiones, ya se abrió ese diálogo y yo voy a estar presente para ir resolviendo. No sé si este tema está en el… Este tema es nacional, presidente, este es el tema de los ATPs, se llaman asesores técnicos pedagógicos, están en Sonora, están en Veracruz, están en Puebla, es a nivel nacional. Pues le vamos a preguntar a la secretaria de Educación, Leticia Ramírez. Y por último, presidente, ojalá estén un compañero que está atrás, ojalá lo puedan atender. Alguien tiene una situación de seguridad en el tema periodístico, ha recibido amenazas, es un tema delicado, es un tema grave, ojalá lo puedan atender. Bueno, ya, aquí terminando con Rosa Isela. Presidente, buenos días. Dos asuntos importantes para el Estado, presidente. Ya habló usted acerca de la dinámica que se tiene con Ricardo Salinas Priego y el tema de los impuestos que de seguro tendrá que resolverse y dirimirse ante las instancias jurisdiccionales conforme a derecho. Entiendo que eso es, por una parte, un reclamo del gobierno de México para que los empresarios, para que los dueños del dinero paguen los impuestos que les corresponde. Pero, presidente, dentro de esta dinámica se ha desarrollado el tema del campo de golf. Si usted recuerda, presidente, Fonatur desarrolló este destino turístico de manera integral y una de las infraestructuras anclas era el campo de golf como tal, para atraer turismo de altura y con ello incentivar inversiones en Bahías de Huatulco. En la costa oaxaqueña, presidente, y en todo el Estado le están muy agradecidos por haber puesto el mejor de los empeños en desarrollar la carretera hacia este destino. Con ello se ha potenciado el recorrido de visitantes de todas las partes de la República sobre estas vías de altas especificaciones. Sin embargo, lamentan, presidente, que no se haya buscado la forma de licitar nuevamente este campo de golf para otorgarlo a alguien que pudiera tener la capacidad económica y la visión ecológica para poder preservarlo, porque sigue siendo un activo y en este momento está sufriendo grave deterioro, porque no hay presupuesto que aguante para poder mantener una infraestructura como tal. Y cuando esto ya termine de suceder se perderá una infraestructura que pudo haber servido, junto con todo lo que usted ha dotado a Oaxaca, para poder generar dinero, divisas, ingresos que llegan a las familias de los trabajadores en la costa oaxaqueña, presidente. ¿No será posible que su gobierno, habiendo revocado la concesión a Ricardo Salinas Pliego, pueda volverla a licitar y con ello encontrar en el mercado internacional alguien que sea factible tanto financiera como operativamente para el campo de golf? Esa sería la primera pregunta, presidente. La segunda, si no me falla la memoria, usted debe recordarlo con mayor precisión, el miércoles 21 de noviembre de 2018 usted dijo en entrevista con Ciro Gómez Leiva que sin paz no habría Cuarta Transformación. Durante su sexenio, si no me fallan los números, la secretaria de Seguridad seguramente sabrá, se han ejecutado a más de 182 mil personas, es decir, una cada 15 minutos, presidente. El promedio es asustante, son 95 homicidios diarios, más de 40 en comparación con los que hubo en el sexenio de Felipe Calderón. En el capítulo 18 de su obra El Príncipe, Maquiavelo dice que los actos de los hombres que no se juzgan en los tribunales de apelación se miden por los resultados, presidente. ¿Cree usted que su política de abrazos no balazos no rindió los frutos esperados y con ello faltó al compromiso que hizo en aquel momento y que lo llevó y lo catapultó a la presidencia? Bueno, acerca de lo primero les explico que era una concesión que tenía una empresa de Ricardo Salinas Pliego y tenían ellos que pagar el mantenimiento y una contraprestación, es decir, una renta por utilizar el campo que es de la nación, de dominio público. ¿Qué sucedía? No pagaban nada. Y Fonatur, que es el gobierno, mejor dicho, que utiliza dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, tenía que aportar para el mantenimiento del campo. O sea, no sólo no pagaban, sino que se tenía que entregar un subsidio del gobierno, del dinero público. Entonces, se vence el contrato y decidimos eso. A ver, si ya tienes el campo de golfo, cómpralo y ese dinero se hizo un avalúo, eran 400 millones de pesos, de pesos, se iban a utilizar para entregar los uniformes escolares a todos los estudiantes de Oaxaca, se le mandó a decir, dijo no. Y luego hicieron un chanchullo con una persona, un funcionario, en donde supuestamente se ampliaba el plazo del contrato hasta el 2027, totalmente, si no ilegal, que sí era ilegal, que sí es ilegal, sin duda inmoral. Entonces, ante eso que se decidió, pues vamos a convertirlo en área natural protegida. Sí, porque si ponemos el plano de Huatulco, todo lo que eran los terrenos de Fonatur, sí, 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 es que primero tenemos que resolver sobre la posesión. Y además era impresionante el agua que no tiene la población. Si usted va a Huatulco y va a las colonias y le pregunta a la gente cómo se abastece de agua, le va a partir el alma. O sea, cómo el agua que utilizan para lavar la ropa la utilizan para el baño y para otras necesidades. Entonces, estamos en Huatulco haciendo un trabajo especial de regularización. Vamos a entregar… ¿cuántas escrituras? Ya tenemos 500, vamos a entregarse otras 600, 1.200 escrituras. 1.200 escrituras. Estamos regularizando a gente que llevaba años viviendo sin papeles y están muy contentos, es un plan. Se oponen, desde luego, los que vivían de estarle sacando dinero a la gente y los llamados coyotes, pero estamos llevando a cabo un programa de regularización. Y este campo une dos reservas y lo que queremos es construir un parque para el disfrute de la gente y aprovechar la playa para que se tenga una playa pública. ¿Pero la playa no estaba condicionada, Presidente? Nada más que le haya dado su policía y su alcoológrafo. Sí, pero la vamos a condicionar, o sea, lo que queremos es que quede para el disfrute de la gente. Si se vendía a otra persona, imagínense los cuestionamientos, no los quitaron a nosotros y se lo están entregando a otros. Entonces, tomamos la decisión que se regrese al pueblo, a la gente, que sea para el disfrute de la gente. Y eso es lo que estamos haciendo. Dicen que se va a quedar sin trabajo gente que laboraba ahí en el campo. Yo le he dicho a Salomón que los busquen para garantizarles que a todos les vamos a conseguir trabajo. Es esto, las dos áreas se van a unir. Estamos hablando de miles de hectáreas que pasan a formar parte de reservas naturales. ¿Y por qué tomamos la decisión de dejarlo como reserva? Todo. Dos cosas. Primero, porque hacia el futuro, ¿a qué van a ir los turistas nacionales, extranjeros, a Huatulco? A ver, la naturaleza, la naturaleza es hacia el futuro lo más atractivo pensando en eso. Y segundo, si lo dejamos sin protección, si no lo declaramos área natural protegida, se lo van a robar como se han robado. Bueno, ya no quiero hablar, no, porque tengo la obligación de actuar con prudencia. Pero muchas de esas propiedades, grandes residencias, las entregó en condiciones de remate Fox. Hagan ustedes la investigación para que no me la carguen a mí nada más. Entonces, eso es. Lo segundo que plantea sobre lo de seguridad es un reto y vamos avanzando. Bueno, ustedes saben que como a los conservadores, que tienen asesores sabiondos, no les salen las cosas, porque hicieron una campaña en contra mía, AMLO, narco, presidente. ¿No han aportado pruebas? Nada, no, no han aportado nada. No, pero espérate, es que la calumnia cuando no mancha tizna, eso es lo que dicen en el Lampa del periodismo. Entonces, pues trajeron a este periodista premiado y fue el reportaje del New York Times y Castañeda dijo, hace falta más guerra sucia, pero sucia. Todavía Huckerman, no, perdón, Huckerman, Zuckerman dijo, bueno, no puedo mencionarlo, pero dijo, o hay una actitud por el que ya falta poco tiempo, audaz con el asunto electoral de parte de alguien, estoy hablando en el sentido figurado, un brinco que convenza a millones o más guerra sucia, eso fue lo que dijo ayer o antier. Entonces, no les ha funcionado la guerra sucia, ¿por qué no pones lo que más les molestó? No, tú espérate, porque yo también tengo que aprovechar. Lo que más les molestó, ¿por qué no pones la encuesta del Reforma? Eso sí calienta, porque imagínense, gastarse millones de pesos, traer a puro sabiondo, lumbreras, publicistas de los más famosos del mundo, mercenarios del manejo de la publicidad, los mejores expertos en guerra sucia. Todavía hace como tres días sale alguien de los que está metido en todo esto y dice que un general tiene un video en donde un narcotraficante me entrega, no, que tiene un video, déjalo ahí un ratito, mientras yo hablo, tiene un video en donde yo estoy saliendo con aletas de dinero de la casa de la mamá del Chapo, Joaquín, no me gusta llamarle a nadie por su apodo, Joaquín Guzmán, que tiene… bueno, que tiene en el video un general. ¿Quién creen que retuiteó? Eso, Calderón desde España. Y luego, como que se había equivocado, ¿no?, lo borró. Pero esto es lo que los tiene muy mortificados. Y es tan sencillo de explicar y de comprender. ¿Por qué es esto? Porque el pueblo de México tiene mucha conciencia política y ellos no aceptan que el pueblo sea un pueblo sabio. Pero para ellos el pueblo no existe, son muy clasistas, son muy racistas. Además, siempre han pensado que la política es asunto de los políticos, es de ellos, de la cúpula, del círculo rojo. Y esto ya cambió completamente. Primero, nunca fue del todo así. El pueblo tiene inteligencia y tiene un instinto certero, sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Y puede que se equivoque, pero no se equivoca nunca en saber lo que no le conviene. Entonces, ellos no aceptan esto y por eso se sorprenden. Entonces, ¿por qué toda esta contextualización? Porque han decidido que el talón de Aquiles, la parte débil de nuestro gobierno, está en que no hemos podido resolver el problema de la inseguridad. Y yo digo, sí, estamos avanzando. Y no ha fallado la estrategia, al contrario. ¿Concierto? Sí, sí, sí. Sí, pero depende cómo veas los números. Yo te voy a mostrar una cifra en homicidio, pero para defendernos, esto es la historia. Entonces, si tú sumas, que es lo que hace este reportero que gana 17 millones de pesos mensuales, Jorge Ramos. Si tú sumas esto, pues sí, son tus datos, eso que estás planteando. Sí, esto, sí, eso es lo que hace Jorge Ramos. Nada más que si vemos sexenio por sexenio, resulta que en el sexenio de Salinas aumentó el homicidio 9.2, con el único que bajó del periodo neoliberal, fue con Cedillo 31.2, pero ya con Fox poco, pero subió 1.6. Y miren el campeón, lo que aumentó, 192 por ciento, casi 200 por ciento, Calderón. Y el licenciado Peña, 59 por ciento, y nosotros lo hemos bajado en 22 por ciento, porque lo encontramos acá. Nada más por eso. Entonces, la tendencia se lo puedo plantear de otra manera. Si no hubiésemos nosotros aplicado la estrategia que hemos aplicado, no, regresame, esto estaría acá, si se tratara de hacer una proyección. Y estamos aquí y yo espero terminar con 25 por ciento, menos. Ah, pero este es homicidio, vamos con secuestro. ¿No se acuerdan ustedes de cómo secuestraban antes a la gente? Miren lo que hemos logrado. ¿Ustedes creen que Jorge Ramos habla de esto? 80 por ciento, 80 por ciento menos en secuestro. Aquí tienen ustedes un oaxaqueño excepcional, un empresario, Harper, fue secuestrado. Y en la época, creo que de Salinas, les voy a hablar, les voy a hablar de a quién es secuestrado. ¿Cómo se llama? No sé si con Salinas, pero por esos tiempos. Todo esto ayuda, pero no es para que yo me defienda, es para informarle al pueblo, porque de esto la gente no se enteraba. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el dueño de la radio, de la cadena de radio? También una persona, también una persona de primera, Joaquín Vargas, secuestrado, secuestrado. Ahora, pues voy a poner otro. No, ahorita me estoy acordando. No, 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 todavía, que tiene centros… Fernando Senderos, secuestrado. Le voy a dar otro nombre, así, Fernando Gutiérrez Barrios, secuestrado. Desde luego el hijo de Martí, secuestrado. Ya todo eso ya se olvidó, ya ahora no se habla de que el secretario de Seguridad Pública nada más soy yo el que lo digo. Diego Fernández de Ceballos, secuestrado. Vicente Fernández, hijo, secuestrado. ¿Les agrego más cosas? Dos secretarios de Gobernación que fallecen en accidentes de aviación, Juan Felipe Calderón. Les agrego más, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, García Luna, juzgado en Estados Unidos por vinculación con el narcotráfico. Entonces, ¿vamos a hablar o no vamos a hablar? Entonces, vamos a entender. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, nos ha funcionado nuestra estrategia y nos ha funcionado nuestra estrategia, les voy a decir por qué. Primero, porque estamos atendiendo las causas, porque estamos combatiendo la pobreza y lo hemos logrado, porque se ha disminuido la pobreza y eso es muy importante. Segundo, porque han mejorado los ingresos en las familias y eso es muy importante. Tercero, porque nunca, nunca se atendía a los jóvenes como lo estamos haciendo ahora, garantizándose el derecho al estudio. Son 12 millones de becas para los jóvenes de familias pobres y garantizándose el derecho al trabajo, 110 mil millones de pesos para darle trabajo a los jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En los últimos cinco sexenio, ¿saben cuánto destinaron a los jóvenes?, en todos los programas, 7 mil millones, sólo en un programa nuestro 110 mil millones de pesos. Entonces, atender las causas, porque tenemos una manera de pensar distinta a los conservadores, nosotros lo que sostenemos es de que la paz es fruto de la justicia y ellos quieren resolverlo todo con el uso de la fuerza. Entonces, ¿qué otra cosa nos ha funcionado?, ¿qué otra cosa nos ha funcionado?, no permitir la corrupción. Tercero, ¿qué nos funciona?, trabajar juntos, marina, defensa, seguridad, gobernación. Antes, cada quien hacía lo que le correspondía o lo que pensaban, a veces ni se hablaban, ahora no, creo que llevo cuatro. Cinco, la perseverancia, todos los días. Seis, algo que es importantísimo, pintar la raya, la frontera, autoridad por un lado y delincuencia por el otro. Cuando no hay esa raya, cuando es lo mismo la autoridad que la delincuencia, no hay nada que hacer. Sí, otra, la seis o la siete, que es importante. Profesionalismo. ¿Cuántos, en su mejor momento, cuántos elementos llegó a tener la Policía Federal? Cuarenta mil. Cuarenta mil. ¿Saben cuántos elementos tiene ahora la Guardia Nacional? Ciento treinta y ocho mil elementos. No construyeron cuarteles, esos elementos los mandaban a hoteles o a campamentos, a la interferia. ¿Cuántos cuarteles tenemos terminados? Tenemos terminados trescientos setenta y siete. Cuarteles. Nada más les doy un dato. Hay más elementos de la Guardia Nacional, de Marina y de Defensa en Oaxaca que los policías estatales y municipales tienen, si no me equivoco, siete mil policías estatales y municipales y las fuerzas federales son catorce mil, el doble. Y así puedo enumerar otras cosas. Por eso hemos avanzado y hay también una cosa que es muy importante, el ejemplo. Si la delincuencia ve de que arriba se están robando el dinero, pues es un mal ejemplo lo que pasaba con el huachicol, decía la gente, pero si allá roban, ¿por qué aquí no voy yo a perforar un pozo y sacar gasolina? Eso ayuda mucho, el buen ejemplo, el que no haya un gobierno corrupto. Y siempre repito la frase de Tolstoy, siempre, siempre, de que un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Entonces, vamos a seguir avanzando. Esta fue una conferencia muy intensa y todavía nos falta ir a hablar de quien nos guía, porque ahí están las enseñanzas, a eso vamos adelantado, agradecerle, porque él todavía gobierna con su ejemplo, Benito Pablo, entonces todavía vamos a eso y vamos a lo de salud. Pero antes no nos caería mal, no te la ayuda. Nos vemos, nos vemos. Muchas gracias. Presidente, ¿hay nuevas identificaciones en el caso de los 43 del Instituto de Instru? ¿Hay nuevas identificaciones en el caso de los 43? Vente tomar la foto, espérate ahorita te voy a contar, pero no te contesto a ti. No puedo decir nada, hasta… Más adelante hablamos de eso, es por cuestiones de seguridad. ¿De consolación, presidente? ¿Se acuerdan? No. Miren. Nada más porque ustedes son madres de familia, desde luego esposas y lo mismo en el caso a los hombres, con sus esposas, sus hijos y todo, pues me acompañan y yo les agradezco mucho, pero una vez les digo para… si tienen algún plan de ir a ver familiares o estar con sus seres queridos, vamos a suspender las mañaneras, no por mandato o por órdenes del INE, sino por voluntad propia, no vamos a tener mañaneras ni jueves ni viernes y vamos a suspender actividades actividades, jueves y viernes, o sea, actividades públicas, nosotros vamos a tener que estar pendientes, aquí vamos a ver cómo nos organizamos, a ver guardia, pero jueves y viernes ustedes no van a asistir, ni el que les habla, ni el jueves ni el viernes. ¿Tú quieres más información? Muchas gracias. Vámonos. Sí, ya quedamos. Van a hablar contigo. Gracias, presidente. Y todo nuestro apoyo. Gracias. Buen viaje. Gracias. 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 Gracias.